Los vecinos de Buenos Aires de Punta Arenas disfrutaron de una jornada llena de acción y conocieron de cerca la labor que realiza el Cuerpo de Bomberos durante la etapa semifinal de lo que se denomina la maniobra y que reunió a siete estaciones del Batallón 12 de la parte sur del país. Al final de la prueba, la estación de Puerto Jiménez logró el pase a la gran final. En primer lugar, super venía a esta competencia con unos rivales bastante difíciles y el sentido de que todos son muy buenos y pues super motivados y pues nos vemos en San Carlos para fin de año. Durante esta etapa semifinal, enfrentaron una serie de pruebas que también sirvieron para que las personas asistentes de la zona de Buenos Aires y otros lugares cercanos pudieran apreciar muy de cerca el accionar del personal del Cuerpo de Bomberos de Costa Rica. En el parque de Buenos Aires nos vinimos hasta acá a realizar la maniobra de clasificación del Batallón 12. Tuvimos una participación de siete estaciones. La actividad consistía en hacer una serie de actividades bomberiles que hacemos realmente en el día a día. Hacemos despliegue dependido de mangueras, aplicamos agua, ingresamos a través de entradas forzadas a diferentes estructuras, puertas y una vez que cada una de las estaciones hizo la maniobra, de acuerdo al tiempo y a las faltas que han cometido, la estación que obtuvo el mejor resultado, clasifica para la gran final que se va a llevar a cabo en Muelle de San Carlos el 1 de diciembre de este 2024. La final de la maniobra del Cuerpo de Bomberos se realizará el 1 de diciembre en San Carlos. Gracias por ver el video.